Y es que en serio, esto va a cambiar Fortnite ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Wefere Juegos En esta ocasión te voy a enseñar todo lo nuevo que hay que hacer en la Season 11 O más bien dicho, en el capítulo 2, temporada 1 de Fortnite Hay muchas cosas nuevas que hacer y cosas que realmente valen la pena Nos compramos esta skin para celebrar el inicio de esta nueva Season Y te voy a decir algo, si este video llega a 70 mil vistas y 10 mil likes Voy a rifar dos pases de batalla en directo en Twitch Suscríbanse a mi Twitch, es Wefere Juegos Y a darle con el video Si llegaste hasta este punto es porque te interesa ver que hay de nuevo Y creo que la cosa nueva más importante de todas es la siguiente Y es que antes el agua era algo aterrador en Fortnite Y algo que neta te daba mucha hueva Porque pues ibas muy lento y tenías que usar granadas de pulso para salir de ahí Y muchas cosas que la verdad estaban horribles Pero no más amigos Les voy a enseñar que va a pasar ahora Creo que muchos ya lo vieron en el trailer Pero es una de las cosas más importantes en el momento Vamos a hacer algo intrépido Como pueden ver estamos creando el mayor trampolín de la historia de Fortnite Y nos vamos a tirar sin miedo al vacío Vean esto, estamos muy alto Una persona normal podría morir en cualquier momento Pero nosotros nos vamos a aventar porque somos los mejores del universo Por eso tenemos un hoyo negro en la espalda Porque somos los mejores de la historia Así que nada Nos vamos a aventar en 3, 2, 1 No pasó nada No pasó nada Porque es agua y podemos nadar en ella libremente Podemos nadar Seguir nadando por siempre Y algo que no muchos saben es que puedes hacer Mariposa Puedes ir saltando como un pequeño delfín Y saltar Y ser muy feliz Y sacar agua por la espalda Y llegar rápido a tu destino Esa es la primera cosa que puedes hacer en Fortnite Es algo muy muy bonito La verdad les quedó muy bien La textura del mar se ve perfecta Y cuando haces el salto de mariposa Se ve muy fluido Y se ve bastante bastante padre Me gusta que lo hayan metido Y algo que también te quería decir Es que puedes disparar Desde el agua Entonces vas a poder campear en el agua Imagínate que buenas van a estar las botellas Cuando se cierra el círculo en el agua Va a estar de huevos Hacer esto Y va a ser también un dolor de huevos Encontrar a la gente que está escondida ahí Así que pues nada Pasemos a la siguiente La siguiente cosa que puedes hacer es Andar en un bote Esto es algo totalmente nuevo en Fortnite Nunca habíamos tenido botes Puede estar bien porque si nos mataban el bote Pues íbamos a caer en el agua y morir Pero ahora tenemos un bote Y puedes jugarlo tú y tus amigos De una manera increíble Algo que me gustó mucho del bote Es que te puedes subir sin ningún problema Y aparte tiene tu skin Automáticamente se le pone la skin Que traigas puesta en tus armas Esto se ve de huevos Esto es una manera de modificar increíblemente el bote La verdad se ve bastante bien Y pues tiene misiles Porque por qué no romperlo un poquito más Entonces estamos aquí En el borde En nuestro bote Tranquilos Pero miren ¡Oh! ¡Opa! Un misil ¡Opa! Otro mano Entonces la verdad Les quedó increíble el bote Y puedes hacer tanto desmadre Como tú lo desees También está padre Que no solamente puedes estar aquí Porque Vámonos para adentro Y mira Podemos seguir aquí en la tierra En el bote No va tan rápido Pero Algo es algo Podemos salirnos A matar a alguien Lanzar misiles Y regresar directo al agua Patos Esto va a estar increíble Cuando juegues con amigos Y la pelea Cabe en el mar Imagínate cómo va a estar La pelea aquí en el mar Con los botes Y disparándose todos De un lado a otro Te vas a sentir Como si estuvieras En misión imposible O rápidos y furiosos O sea es que neta Está de huevos el bote Me encantó que se ponga La skin que traigas puesta Y pues nada O sea Es una gran gran función Espero que no esté tan roto el bote Y vámonos a navegar Al infinito Pasemos a la siguiente Novedad de Fortnite Esta nueva mecánica Está rota Esto creo que va a romper El juego por completo Y que no vas a poder Hacer nada al respecto Y es que en serio Esto va a cambiar Fortnite Si no sabes de qué hablo Es la mecánica de esconderse En el trailer se pudo apreciar Cómo una persona salía De un bote de basura Pero nadie sabía Qué estaba pasando Quizás era un emote O algo así Pero literal Te puedes esconder Mira esto Te escondes Y te quedas ahí Como si nada O sea Esa es una función Que va a revolucionar todo Porque te están persiguiendo Puedes armar algo raro Y te metes ahí Y ya estás escondido La única cosa que hace Que esto no esté tan roto Es que haces ruido Dentro de donde te escondes Entonces esto hace que esté Pues un poco más balanceado Pero pon tú que me está Y también que te mueves Un poco como pudieron ver ahí Pero imagínate que está alguien Pasando así corriendo Y que le están disparando Y no escucha bien del todo Y va a pasar Y te sale así Taca hermano Taca Y lo matas O sea literalmente Es una función rotísima Y algo que me gustó mucho Que incluiría el juego Algo interesante Es que no solamente Te puedes esconder En botes de basura También te puedes esconder En arbustos O en otro tipo de lugares Que están alrededor del mapa Esto está bastante Bastante bien Porque vas a tener Que estar alerta En todo momento Y en donde estés Porque te puede salir Un wey de la nada Que está escondido Literalmente en la basura Y te va a matar Entonces pues ya saben Si quieren matar a alguien Escóndanse Pasemos a la siguiente Nueva función de Fortnite Otra de las cosas nuevas Que tiene Fortnite Es esta Esta maquinita Tan hermosa Que está aquí Que te va a dejar Subir de nivel Tus armas Esto es algo Que yo no sabía Porque no existía antes Te voy a decir Que tantos materiales Necesitas de cada arma A la siguiente Para hacer el upgrade Y la verdad No son tantos Bueno En los primeros niveles Al final si son bastantes Pero es algo conseguible El primer nivel Es del gris Al verde Como pueden ver Necesitas 50 materiales De cada uno Para hacerlo Vamos a hacer el upgrade Y vamos a ver que sale A ver si funciona Listo Tenemos un arma verde Ahora El siguiente es De un arma verde A un arma azul Cuesta 150 De cada material Así que tengan en cuenta Eso para hacerlo Vamos a hacer el upgrade Se hace bastante rápido La verdad Listo Ahora tenemos Un arma azul La siguiente es De azul a morada Y este cuesta 250 Por cada uno Así que vamos a hacerlo Esto ya está Esto empieza a estar Ya caro Esto ya empieza a ser Pues algo caro Y esta última Es de 350 Cada uno Vamos a picar Tantita madera Para conseguir Para los Los 350 Ahí está Listo Entonces ahora Vamos a hacer el upgrade Listo Es de morada A legendaria O naranja Es 350 Así que vamos a hacerlo Ya casi la tenemos Esta se tardó Un poquito más Y listo Tenemos nuestra Arma legendaria Puedes hacer cualquier arma Y la puedes subir Al nivel que tú quieras Yo te recomendaría Que no te gastaras Los materiales En las primeras subidas Y te los guardaras Para las últimas Para que cuando estés En un aprieto Pues puedas salir Con tu arma legendaria Y ganar la partida Pasemos a la siguiente novedad Otra de las cosas Que puedes hacer En Fortnite En este nuevo capítulo Es pescar Literal Solo tienes que encontrar Una caña de pescar Que la verdad Están un poco difíciles De encontrar Pero si te vas A las nuevas zonas Que están en el agua Como los muelles Vas a encontrar una rápidamente Lo que tienes que hacer Para usarla Es poner el gatillo derecho Apuntala donde quieras Y si Si puedes pescar En esta agua morada Por más raro que parezca La vas a aventar Y vas a esperar Hasta que De como un pequeño pulso El agua Ahí La sacas Te puedes llevar Desde un pescadito Como este que tengo Que te puede curar Hasta armas Super super buenas Literal He visto gente Que saca armas épicas Entonces vamos a ver Si podemos sacar algo bueno Ahí sacamos 30 de ladrillo Vamos a ver Si sale algo chingón Otro pescadito Vamos a darle Unos 3 intentos más Y si no Ya le pasamos a la siguiente Ahí tenemos Una pistola gris Ahí no le dimos a nada Y vamos a ver Que sale aquí Por favor Por favor Por favor Algo bueno Uy una lata Bueno Pues bueno Este se me hace Es uno de los items Más rotos De todo el juego Porque puedes conseguir Lo que sea Si tienes un poquito De tiempo También puedes mamar Y andar en el bote Pescando Cuando tus amigos Están baleándose Entre todos Entonces La verdad Se me hace un buen item Pasemos A la última cosa Que vas a hacer En la vida Pues bueno La última cosa Que te quiero mostrar De fortnite Es la capacidad De agarrar A tus amigos En los hombros Esto se me hace Una cosa Que debieron De haber metido Hace mucho Mucho tiempo No se porque Decidieron meterla ahora Pero bueno Se los agradezco mucho Entonces Este suicida Nos va a ayudar A ver Cómo podemos hacer esto Así que por favor D-Hack Aviéntate Para que veamos Cómo te podemos Cargar en los hombros Adiós Ok Ya se murió Vamos a ir por él Esperemos no morir Nosotros también Ayúdame No me dejes morir Ahí está Vamos a ir por D-Hack Tops D-Hack Gaming En este segundo Y miren Podemos revivirlo O podemos agarrarlo Y lo agarra en chinga Entonces Podemos irnos con él A un lugar seguro Y cuando ya no lo queramos Tener en los brazos Lo tiramos A la verga Me tiraste Entonces Lo podemos agarrar Meterlo aquí Nos hacemos aquí Casita Súbete Y vuelveme a tirar A ver qué pasa Si te vuelvo a tirar Yo creo que te mueres Porque se te sigue bajando la vida ¿No? O ya no se te baja la vida Si se te sigue bajando Se me está bajando la vida Entonces pues Vamos a volverlo a tirar Yo creo que si nos da Tierra Nos vemos D-Hack No Me va a matar Pero pues bueno Que les de enchufe Muchas gracias por ver el video Qué bueno que les gustó Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Y hayan aprendido Cosas nuevas de la temporada Evidentemente me falta Pues descubrir todo el mapa Y todo eso Pero si ustedes quieren Que les diga todos los cambios De todo el mapa Pues pueden dejarlo en los comentarios Para que lo haga Recuerden que Si este video llega a 70 mil vistas Y 10 mil likes Voy a sortear dos pases de batalla Para todos ustedes En directo por Twitch Que aquí va a estar saliendo mi Twitch Los amo Nos vemos Bye Adiós Adiós Adiós